hola mis amigos en este vídeo quiero platicarles de una canción de este que acabo de componer es una canción más que nada es una canción que lleva mensaje hacia aquellos que tienen un puesto en el gobierno en este país y que no han podido hacer nada o no han querido hacer nada respecto a lo que está pasando para proteger a los niños de este país yo en persona tengo a mis hijos y todos los días me preocupo porque sé que ellos ellos van a la escuela y no sé si están bien o no solamente se lo entrego a dios pero sabemos que el gobierno puede hacer muchas cosas más si ellos quisieran hacerlo por eso este mensaje este vídeo que voy a publicar lleva un mensaje especialmente para ellos que se excusan lavándose las manos que no quieren hacer nada porque ellos tienen el poder para hacer para proteger a los niños en todas las escuelas por favor les pido que compartan este vídeo porque yo sé que todos tenemos a nuestros hijos si no a si no tienes hijo tienes un sobrino hermano que quieres que esté protegido que se sienta seguro cada vez que vaya a la escuela que dios me lo bendiga cuídense mucho alolento se escuchan unas voces y Inocentes, reclamando libertad, reclamando seguridad para vivir. Y tú que tienes el poder para controlar, te quedas sentado, excusándote nada más, sin sentir. Basta ya, no podemos esperar, basta ya, que otra familia sufra más por tu inocitud, te lo pedimos por favor, basta ya. Basta ya, no podemos esperar, basta ya. A esta gran nación, porque este pueblo te dio la confianza para gobernar, tú no le puedes fallar las promesas que tú le hiciste para liderar. Basta ya, basta ya, no podemos esperar, basta ya. Basta ya, que otra familia sufra más por tu inocitud, te lo pedimos por favor, basta ya. Basta ya, basta ya. Basta ya, no podemos esperar, basta ya. Basta ya, y otra familia sufra más por tu inocitud, te lo pedimos por favor, basta ya. Gracias por ver el video.